Buenos días. Hoy voy a tener el gusto de informarles sobre lo que estamos haciendo en el Centro Regional Universitario de Occidente sobre los híbridos de maíz derivados de razas mejoradas. Presentación que hemos hecho entre el doctor Erasmo Barrera Gutiérrez y su servidor. En México la diversidad de maíz es muy grande. Por lo menos existen 50 razas distribuidas a lo largo y ancho del país y cuya variación genética la pueden ver ustedes en estas mazorcas que aquí se muestra. Hasta hace unos 20 años, los citomejoradores del maíz trabajaban en estas cuatro razas solamente, de Arqueño, Fónico, Tospeño y Celaya y aquí están los lugares en donde lo hacían. Nosotros en el Centro Nacional de Rescate y Mejoramiento de Maíces Criollos, OCRMAC, iniciamos nuestros trabajos en 1992. A la fecha, hemos mejorado 34 razas del Pacífico Centro, del Golfo y del Sub-Sureste. Y otras ocho razas en los Valles Altos del Centro de México. Aquí están las ocho razas que se han mejorado en los Valles Altos del Centro de México. ¿Qué método es el que usamos? Pues el que llamamos nosotros retrocruza limitada. Aquí para ejemplificarlo tenemos dos conejitos, uno negro que sería el maíz criollo y uno mejorado que sería el blanco. Se cruzan las dos razas y tenemos lo que llaman los de su técnica media sangre, que para nosotros es medio criollo y medio mejorado. Se vuelve a cruzar esta población con el conejito negro y entonces tenemos lo que llamamos tres cuartos, tres cuartos criollo y la parte blanca es un cuarto mejorado. De manera que nuestra raza son tres cuartos por llevar esta proporción. Con el tres cuartos criollo las mazorcas son prácticamente iguales que la del criollo original. Pero la parte blanca, que es una cuarta parte del maíz mejorado, le proporciona algunas características. Como son una mayor adaptabilidad, menor altura de planta y un mayor rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades. En otras instituciones de investigación o de educación agrícola se ha hecho un trabajo semejante. El mejoramiento de las variedades criollas. Esto ya ha sido más bien en los últimos años. Aquí tenemos unos resultados para la localidad de Tequila, Jalisco, en los que se compararon varios de nuestros híbridos. Ya estamos hablando de hibridación. En relación a un maíz de una compañía privada. Y podemos ver cómo se ha reducido la altura de planta y la altura de mazorca. Y con rendimientos pues tan altos para esas condiciones de hasta siete y media toneladas por hectárea. Ustedes pueden apreciar que las líneas son provenientes de las razas mejoradas. Tegua, Olotillo, Jalaportuspeñito, etc. En este año, 2009, demostramos en el campo cuatro nuevos híbridos. De los cuales han sobresalido dos. El Edmundo Tawada y el Mario Castro. El Edmundo Tawada irá para producción comercial el año que entra. O sea, en 2010. Aquí tenemos el híbrido Mario Castro. Y acá otro híbrido experimental. El Chapingo 12. Sembrado este, el Chapingo 12. Bajo condiciones de maíz orgánico. Aquí no tiene nada de fertilizante ni de insecticida. Pero lo que me interesa mostrarles es que vean el tipo de planta. Es un tipo de planta de un híbrido moderno. Con dos y medio metros de altura. Con buena posición de la altura de la mazorca. Aquí están las mazorcas. Estas son las del Mundo Tawada. Aquí tenemos las líneas. Mejor dicho, las razas de las cuales provenieron las líneas. Jalaportuspeñito y Tegua. Pueden ustedes apreciar que las mazorcas son típicas de los maíces híbridos. Estos son híbridos de cruza simple. Aquí están las mazorcas del híbrido Mario Castro. Nuevamente con líneas de razas mejoradas. Tepecinta y la tegua naves. Aprende usted la uniformidad de las mazorcas. Lo cual es típico, como decía, de las cruzas simples. Bueno. Tradicionalmente se decía que los híbridos de maíz eran para zonas de buen temporal o para riego. Nosotros encontramos en estas siembras que se hicieron en Tectila, Jalisco. Híbridos que aún en estas condiciones. Con rendimiento de razas criollas, de variedades criollas locales. No mayores de dos toneladas por hectárea. Y con plantas de esta altura que no va más allá del metro y medio. Híbridos nuestros. Que se muestran aquí sus mazorcas de hasta seis toneladas por hectárea. Mientras, como decía, que las variedades criollas no rendían más allá de dos toneladas por hectárea. Desde luego que la mayor parte no rendían seis, pero andaban en el orden de cuatro toneladas por hectárea. Que duplicaban el rendimiento de las variedades criollas locales. Estos híbridos pues son para zonas marginales. Y hemos calculado que si estos híbridos se llevaran a la producción por agricultores que se encuentran en condiciones parecidas, se podría llegar al autoabastecimiento de este grano en México. Desde luego que el agricultor en estas condiciones no puede comprar la semilla. Tenía que ser subsidiado. Por el gobierno o por quien, este, por alguna agencia gubernamental. Pero bueno, ya que hemos hablado de nuestros híbridos, ahora vamos a hablar algo de los híbridos transgénicos. Hay un estudio, hay varios estudios científicos que muestran que si hay más de dos genes en un cromosoma, en, perdón, en el maíz común y corriente, con estos genes dos o más, se pueden causar lo que ellos llaman problemas. Problemas en sus cromosomas. No voy a entrar en detalle en esto, pero aquí ven ustedes un problemita de dos cromosomas que no se aparean como deben ser. Entonces decía que si se insertan dos o más transgenes, o sea que provienen de los transgénicos en la variedad recipiente, se causan translocaciones. Estas pueden causar, mejor dicho, causan en las variedades que reciben estos dos o más transgenes lo que se llama semiesterilidad. O sea que las mazorcas nomás producen la mitad de grano. Bueno, aquí se ve en comparación con una mazorca normal que produce todos los granos. Este es un estudio del doctor Ángel Cato Yamacaque del Colegio de Postgraduados, quien lo publicó tratando de alertar a los mexicanos, a las autoridades principalmente de no sembrar maíces transgénicos. Porque es obvio, los maíces transgénicos no van a venir solo con un gen. Bueno, van a venir maíces de muchas compañías con muchos genes y pueden causar, de hecho causarán, este problema a las variedades criollas que han sido contaminadas. Esta cuestión de que las variedades transgénicas polinizen a las variedades criollas es lo que se llamamos nosotros contaminación. Que se puede dar por flujo genético. O sea que si se siembra un híbrido transgénico cercano a una variedad criolla, la va a polinizar. Y si se siembra otro maíz también por ahí, también la va a polinizar. Y se van a tener varios transgenes en el maíz criollo, lo que causará problemas dentro de sus parcelas. Pero esa no es la peor contaminación. La que acabo de decirles es polinización directa del híbrido transgénico a la variedad croya. La más grave es esta, porque es inevitable, como veremos luego. Esta es la que yo les había dicho hace rato. ¿Verdad? Pero esta es la más importante. Cuando por medio de camiones, ferrocarriles, barcos, inclusive aviones, se lleven maíces derivados de híbridos transgénicos a otras partes. O estos vehículos vayan tirando por ahí maíces en las carreteras o en las bodegas o donde quiera, van a crecer maíces transgénicos. Pero eso no es lo peor. Se había dicho quienes defienden a los maíces transgénicos que sembrando 15 días después del criollo o a 200 metros entre sus siembras, del criollo y del transgénico, no habría problemas. Pero como decía yo, esto no se puede evitar con el acarreo de granos procedentes de híbridos transgénicos a otras partes para su consumo. Y no hay manera práctica. Ni legal, de evitar este tipo de contaminación. A los que venden maíz derivado de un, a granos derivados de un maíz transgénico, no se le puede obligar a que no lo vendan y evitar que vaya a otro lugar más lejos. Estamos en un país libre. Por lo menos para algunas cosas, para otras no. De manera que esto es inevitable. De manera, perdón la repetición, que se pueden tener granos, semillas de maíz transgénico desde Sinaloa, donde ya quieren sembrarlos, hasta Yucatán, contaminando durante todo este trayecto a cuanto maíz criollo encuentren sembrado. Cuando se trata del gen, del híbrido transgénico Bt, que es el que causa resistencia a los insectos, en cada generación, los insectos que queden van a ser resistentes. En la siguiente generación, como lo he dicho, dentro de los resistentes va a haber todavía algunos que van a morir, pero van a sobrevivir otros más resistentes. Y en la tercera generación van a sobrevivir todavía a los más, de los más resistentes. De manera que con el tiempo, todos los insectos van a ser resistentes al gen Bt. Para evitar esto, quienes recomiendan los maíces transgénicos, tienen que establecer dentro de la parcela transgénica, lo que llaman áreas de refugio, que son híbridos normales, que no tienen el gen Bt, y en los cuales se criarían los insectos resistentes y no resistentes. De manera que evitarían a lo largo que las poblaciones fueran exclusivamente de resistentes. Pero establecer áreas de refugio, de refugio dentro de un híbrido transgénico, implica un trabajo adicional. Y esto eleva más el costo de la semilla. Supongamos que la semilla cuesta 1.500 pesos por hectárea. Pues con este trabajo del establecimiento de un área de refugio, serían 1.500 más algo, 200, 300, no sé cuántos pesos más. Irían a cargo del agricultor, lo cual le reduciría su ganancia. Un problema similar sería con el transgénico que da resistencia a los herbicidas. Con el tiempo, las malas hierbas evolucionarían a las variedades más resistentes, a las hierbas más resistentes. Tienes que otro transgénico que las combate. Bueno, esto que aparentemente es ciencia ficción, parece ser todavía teórico, pero no lo es. Entonces, se pueden causar problemas a los maíces criollos, así como también se pueden causar problemas al hombre. Sobre esto hay, por lo menos, dos obras escritas. La de la doctora May Wan Ho, cuyo libro se llama Ingeniería Genética, Pesadilla o Realidad, y el de Bejarano y Mata, cuyo título es Impacto de Libre Comercio, Plagicidas y Transgénicos en la Agricultura de América Latina. Este puede conseguir ir aquí en Texcoco. Pues es necesario que quienes abogan por que entren los maíces transgénicos a México, entre ellos algunos agrónomos, para vergüenza del gremio agronómico, lean esto, para que vean lo que puede haber de malo en los maíces transgénicos. En Europa, los consumidores exigen que los productos derivados de los maíces transgénicos sean etiquetados, o sea, que se diga, este producto proviene de una variedad transgénica, para que sepan lo que se come. Y así, aquí también en Jalisco, ha habido campañas que exigen el etiquetado de transgénicos. En México, pues quién sabe si se va a hacer eso, pero por lo menos es lo que debemos proponar que se haga. En un estudio de la Universidad Antonio Narro, sobre los agricultores en Jalisco que desean sembrar híbridos transgénicos, ellos dicen que lo harían siempre y cuando rindan más que los normales. Pero se refieren solo a su rendimiento, no a las ganancias. Y como ya vimos, si va el GNVT de resistencia a insectos, esto va a costar más caro, lo cual le resta cierta cantidad a la ganancia. Los agricultores, como decía, acabo de decir, dicen que van a sembrar transgénicos y rinden más que los normales. Aquí están tres estudios hechos en Estados Unidos en que se compara el maíz transgénico con estos que están aquí, los cuales no voy a explicar. Este autor, Traore, encontró que el maíz transgénico rinde igual que el normal. Y en estos cuatro estudios, se ve que el transgénico rinde más que el normal. En promedio de los cinco estudios, es 8% más que el normal. Pero eso no es una cosa del otro mundo. Eso se puede obtener con el mejoramiento de tradicionales y híbridos al cabo, digamos, de unos 5 o 10 años. Entonces, ¿por qué? Si aparentemente hemos demostrado que los transgénicos son superiores a los normales y esto en Estados Unidos, ¿por qué nosotros nos oponemos a que se siembren en México? Bueno, pues, porque en México existe la mayor riqueza genética del maíz en el mundo y no nos gustaría que esta variación se redujera por los problemas que hemos dicho. Segundo, porque en México, además de dañarse el maíz, puede hacerse un daño al medio ambiente, particularmente en los parientes silvestres del maíz, como es el teocintle y el trisaco. Y porque también, como ya lo hemos dicho, en México, el hombre consume el maíz como alimento y no nos gustaría que nos causara algún problema. Pero también las compañías transnacionales que quieren vender transgénicos a México dicen que con estos híbridos se va a reducir el hambre en el mundo. Y aquí ponemos que esto no es cierto. El problema del hambre es socioeconómico. Ninguna variedad de plantas, sea transgénica o no, lo va a resolver mientras haya desigualdad social. Mientras haya muchísimos, digo, poquísimos ricos y muchísimos pobres lleven un maíz transgénico o no, esto no resuelve el problema mientras haya una distribución de la riqueza desigual entre los habitantes. Pero también nos preguntamos ¿cómo es posible que las autoridades ejecutivas federales, o sea, los presidentes de la República, las cámaras de diputados y senadores se hayan dejado convencer, entre comillas, de las supuestas probadas bondades de los maíz transgénicos y hayan aprobado su ingreso a México? Pero esta pregunta quizá nosotros no podamos contestar, pero la dejamos a que nos van a suceder a la posteridad. Y es que esta sobrevive después de alimentarse con un maíz transgénico. Ya hemos dicho que pueden causar problemas al hombre. Y una última recomendación, está muy larga, pero podemos leerla con un poquito de calma. Si los híbrides maíces llegan a sembrar en nuestro país ante la complacencia de nuestras autoridades ejecutivas y legislativas, los agrónomos criollistas, o sea, nosotros que trabajamos con maíces criollos, la academia de intelectuales, de las universidades, las organizaciones como Greenpeace, los intelectuales y las organizaciones campesinas deben prepararse para tomar acciones en contra y presionar para que se evite en definitiva que en México se siembren maíces transgénicos. Pues en estas condiciones más vale tarde que nunca. Fin. Que ponemos entre interrogaciones porque esta lucha contra los transgénicos todavía se está dando y todavía se va a dar. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Gracias.